Hola, ¿qué tal amigos de Lidon TV? Sean bienvenidos a esta primera entrega en la cual les estaremos presentando un contenido de suma importancia. La Liga Dominicana de Béisbol se preocupa porque cada día nuestros árbitros estén preparados en la mejor condición, no solamente física, sino también en lo que corresponde a la académica. Y aquí tenemos a una figura experimentada en la materia, la cual nos va a estar hablando un poquito de qué se está haciendo y lo que ustedes van a estar viendo en esta temporada del béisbol otoño y banal en la República Dominicana, donde tenemos la novedad que para este año, esta temporada 2019-2020, contaremos con árbitros netamente dominicanos. El señor Jorge Bauza, director para América Latina, con respecto a los árbitros, desarrollo y también para la Confederación de Béisbol del Caribe. Bienvenido a Lidon TV y a hablar un poquito de lo que está pasando en esta clínica con los árbitros dominicanos desde acá, desde las instalaciones de los indios de Cleveland en esa instalación. Primero que nada, un saludo a ti, un saludo a la fanaticada. Estamos trabajando en varios aspectos. Estamos trabajando en el aspecto teórico, donde estamos cubriendo los cambios de reglas que se le hicieron a las reglas oficiales del béisbol para la temporada 2019. Estamos bregando con el reglamento del replay de la Liga Dominicana, que también se le hicieron algunos cambios. Estamos trabajando también en el aspecto del terreno de juego, la colocación de las jugadas y el manejo de situaciones. También incluimos el desarrollo de la consistencia en la cuestión de la zona de strike. Así que tenemos una semana de mucho trabajo con los muchachos, que esperamos poder cumplir con los objetivos trazados. Así como en el draft de novatos, que tenemos novatos, talentos nuevos, vamos a tener talento, un cóctel de los nuevos, los que se están preparando, que son jovencitos. Para que vean un poquito, ¿desde qué edad es el más joven y el más adulto, el más experimentado y el nivel de cada uno acá? Tenemos árbitros de 20 años y tenemos árbitros que pasan los 50 años. Estamos tratando de, pues, ese relevo que ya era necesario, llevarlo a cabo. La Liga Dominicana de Béisbol, la Lidón, pues, tuvo en el verano, desarrollamos la primera academia de árbitros de béisbol. Y entonces estamos empezando a ver los frutos. Estamos empezando a ver los frutos. Estamos viendo esos muchachos nuevos que se están incorporando a este programa de trabajo. No creo que vayan todos a llegar a trabajar en esta temporada, pero un número considerable. Va a tener su primera experiencia este año. Así que, pues, lo que dijiste, tenemos un cóctel de experiencia y de juventud, que era lo que necesitábamos desde hacía tiempo. Y estoy bien contento con eso. Me llama la atención que son bastante jovencitos. ¿Qué perfil deben de tener y qué requisitos para ser árbitros? Porque noto que son bastante jóvenes. ¿Es desde esa edad o tiene que ser mayor de edad? No, 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 no. Nosotros los aceptamos desde jóvenes. Tienen que tener ese compromiso. Tienen que tener cierto grado académico. Que nosotros se los incluimos en las solicitudes que ellos gustan. La buena condición física es sumamente importante. Y algo por lo que estamos trabajando es con el inglés. Estamos trabajando, estamos fomentando que estos muchachos vengan con experiencias de inglés. O si no, le vamos a tratarle a ese principio porque la academia no solo busca desarrollar árbitros para el anidón, sino que desarrollar árbitros que puedan ser atractivos para ir a trabajar en las líneas menores en Estados Unidos. Que tengamos otro Ramón Ferrer, que tengamos otro Harlem Acosta en los Estados Unidos. Eso es un sueño. El anidón está tratando de que hagamos realidad. Si hablando de Ramón Ferrer, él está aquí en esta clínica. Quizás él llegó hace poco a República Dominicana. Quizás él fue ese otro por la cantidad de juegos que le tocó, que por primera vez le tocó 112 de 162 que tiene el calendario de ser regular de grandes ligas. Ferrer ya está aquí, tuvo 112 partidos en grandes ligas, no en las menores. Y está aquí con los muchachos. ¿Qué podemos ver este año en los árbitros dominicanos que se ha mejorado? Y con relación a que me llama bastante la atención, ¿qué se ha estado trabajando? Mira, nosotros estamos trabajando mucho con la cuestión de las reglas. La cuestión de las reglas yo creo que es un aspecto importante. Yo creo que la apreciación de nuestros árbitros dominicanos es una apreciación buena. Incluso entiendo yo que en una entrevista que se produjo el día de hoy, el licenciado Mejía compartió, el presidente del licenciado Mejía compartió con el reportero el hecho de que cuando se hizo la evaluación de la zona de strike, fue un árbitro dominicano el que quedó en primer lugar. Cuando se hizo la evaluación de lo del replay, pues nuestros árbitros dominicanos salieron muy bien. Pero tenemos que tener, así que en el aspecto de la apreciación, estamos conformes. Ahí hay mucho espacio para mejorar. Pero tenemos que tener, dominar un poquito mejor las reglas. Hay un conocimiento de las reglas, pero tiene que haber un mayor dominio de las reglas. Y el replay, pues tenemos que seguir trabajando en él porque hay que seguirle haciendo adaptaciones para tratar de apegarlo lo más posible al reglamento que tenemos en las grandes ligas. Y de esa manera, pues tenemos un sistema de replay en el cual, pues, tanto los equipos como los árbitros puedan sentirse complacidos y que podamos llegar a implementar sin problemas nuevos. Usted como un técnico experimentado que ha estado en Cereo del Caribe, de eso aquí, desde el 2008, me estuvo diciendo, oye, yo ya te he visto desde el 2008 en Cereo del Caribe y demás. Sobre el nivel técnico que tiene el arbitraje dominicano en hoy día, actualmente, ¿cómo usted lo va a lograr? En ascenso, en ascenso. Hay mucho espacio para mejorar. No voy a pararme aquí y decirte, no, estamos bien porque no lo estamos. Pero va en mucha, en plena memoria. Y nosotros, pues, queremos seguir trabajando en ese desarrollo de esos muchachos. Tenemos mucho espacio para mejorar, como te dije, el conocimiento de las reglas del juego, el dominio de las reglas del juego es importante. Mayor consistencia en la cuestión de la colocación de la jugada y mayor consistencia en la cuestión de la zona de extraño. Así que hay espacio para mejorar, pero estamos en ascenso. Hace varios años atrás no pensábamos que íbamos a tener un Raúl Ferrer en el grande ligas. Hace varios años atrás no pensábamos que íbamos a tener un jardín a costa. Tocando a las puertas de la AA. Hace años atrás no pensábamos que íbamos a tener árbitros que pudieran ir a los Estados Unidos y estamos trabajando con eso ahora. ¿Qué mensaje le puede usted enviar a todas las características del béisbol dominicano para esta próxima temporada? Que estén tranquilos, que los juegos van a estar en buenas manos. En manos de árbitros dominicanos, como debería ser, van a estar en buenas manos. Y se le dice a un boricua que tiene muchísimos años en el arbitraje internacional y que está aportando su un carrito de arena a lo que es el arbitraje general de nuestra arquera pública americana. Muchísimas gracias, un placer. Y lo vamos a estar viendo, ¿no? Como no. Bueno, pues ya ustedes saben, aquí tenemos esta primera entrega para Lidon TV. Róximo día.